Buen día gente, hoy es un día especial y también quería compartirlo con ustedes así que sean creyentes o no, sean católicos o de otras religiones me parece que hoy es un día muy lindo para juntarnos en familia estar con amigos, con los seres queridos disfrutar de una fecha especial si queremos decirlo así que quería decirle a ustedes una muy feliz noche buena y una muy feliz navidad para mañana y que se le cumplan todos los deseos así que brindo con ustedes